Me voy a ir presentando al profesor Jaime Valenzuela Márquez, que es doctor en Historia y Civilización por la Escuela de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales de Francia. Actualmente es profesor titular en la Universidad Fundida y Ciencias de Chile. También ha sido investigador en la Biblioteca Nacional de Chile, en la Universidad de Mons de Francia, en la Young Canter Brown Library, también por el Gobierno de Canadá. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades, como por ejemplo la Católica de Perú, la Universidad Nacional, la Universidad de California, la Universidad de los Andes, también la Universidad Federal de Minas Gerais, en el Colegio de Michoacán y también en la Sorbona. Además, ha sido profesor visitante-presidente en otras muchas universidades, como la Nova de Lisboa, el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa y también en la Universidad de Catabria, por supuesto. De forma general, ahí por no amplificar mucho, simplemente señalar que su especialidad ha sido en la América colonial y dentro de su amplia investigación se ha centrado en la esclavitud de indígenas, las migraciones, el mestizaje y la diversidad cultural. Y hoy nos va a hablar sobre la de la esperanza por el indio a la frustración ante el bárbaro, el discurso fisuita sobre los indios irreductibles de Chile meridional en el siglo XVII. Muchas gracias a ti. Una vez más, agradecer a los amigos, los colegas de la Universidad de Cantabria, Susana, Tomás, Mara, en fin, por toda la acogida que me han brindado en las dos ocasiones que he estado acá. Yo creo que lo primero, antes de entrar en materia, es mostrar un mapa. Siempre los mapas son sumamente útiles. Para situar lo que está en rojo, que es esa zona caliente de guerras fronterizas, de resistencia indígena, que desde que llegan los primeros hispanos a mediados del siglo XVI, pero ya antes, durante la expansión del Tahuantinsu y el Imperio Inca, se generó un espacio de autonomía de poblaciones irreductibles que se van a mantener en forma secular con distintos bemoles, con distintas también interacciones y reacciones en relación al Imperio Español que intenta controlarlo. Yo creo que, además, en esa perspectiva hay que situar ciertas fechas que son fundamentales. En 1545 se descubre, Potosí se descubre, entre comillas, porque ya los indígenas lo conocían, pero se descubre para el contexto español. Poquitos años antes, en 1541, se ha fundado Santiago de Chile, han llegado los primeros españoles al territorio chileno. Pero también está el cruce de Francis Drake por el Estrecho de Magallanes, que marca un antes y un después en relación a la posibilidad de los enemigos de España de cruzar hacia el lago, hacia el Océano Pacífico. Y, por lo tanto, el objetivo final es Potosí, el objetivo final es La Plata, que sale por el puerto de Arica. Entonces, es el año también, dos años después, se refunda Buenos Aires, justamente en esa misma perspectiva de un control de ese espacio Atlántico Sur, en la época que se unen las dos coronas. En fin, que en el fondo todo ese espacio brasilero, que está, por el momento, en un control de costa, pasa también a interactuar con el mundo hispanoamericano. Yo estoy ahora preparando un texto justamente de un personaje que va a cruzar desde Santiago hasta Buenos Aires, embarca a Salvador de Bahía y de ahí a Lisboa. Entonces, hay una dinámica que se está produciendo desde hacia el fin del siglo XVI, de contacto e interacción entre todos esos mundos, y la presencia de los enemigos externos justamente en todas esas décadas. A partir del 1630, los holandeses se instalan en Pernambuco, y eso no es menor porque desde ahí justamente va a salir una expedición que va a querer instalarse y formar alianza en el sur de Chile con los indígenas mapuches o araucanos. Eso como contexto general. El contexto de la resistencia armada mapuche, podemos verlo claramente cada más o menos 50 años, en los cuales hay grandes alzamientos. En uno de ellos, a los pocos, una década después de la llegada de los primeros españoles, muere el propio conquistador Pedro de Valdivia. Hacia fines del siglo XVI se produce otro gran alzamiento y que va a ser un hecho social total, podríamos decir a los Levi-Strauss, no a los Jacques Le Goff, en el sentido de que marca un cambio estructural en la presencia española a nivel militar, pero también a nivel de proyecto de conquista, a nivel también imperial. Desde Madrid se definen, y desde el Virreinato del Perú, otras posibilidades para buscar el control de una región que a estas alturas es completamente incontrolada. Es una región que arrasa con toda la presencia española, cautiva mujeres, cautiva niños, los sobrevivientes tienen que irse. Muere un segundo gobernador, Martín García Oña de Loyola, como lo recordaba ayer en la clase de Benita, sobrino-nieto de Ignacio de Loyola, no es menor, gran triunfador del último inca en Vilcabamba, un héroe para el Imperio Español, y muere a manos de los mapuches. Y eso es, prende la luz roja también a escala imperial, en la medida en que también por esos años ya ha pasado hace rato Francis Drake, y están pasando Cavendish, va a pasar en el año 1598, etc. Es decir, hay una conexión de su universo que en este momento se alza, expulsa a los españoles, genera una autonomía política y militar indígena, y que en principio está en la periferia del imperio, pero tiene su centralidad en la medida en que por ahí están pasando los enemigos de España que no les interesa Chile, sino que les interesa Arica y la salida de plata por ese puerto hacia el Callao. En ese contexto, entonces, una de las transformaciones de la guerra va a ser instalar una frontera, una frontera permanente, con un ejército financiado desde Lima, con plata de Potosí, con soldados profesionales, ya no los vecinos, los hijos de vecinos que tienen que acudir a defender la soberanía del monarca, sino que ahora un ejército financiado. Se trae a un gobernador importado, digamos, o exportado desde la guerra de Flandes, un experto en sitios, en Chaclet, en la guerra contra los franceses, a cargo de un tercio de Flandes. Alonso Rivera se le traslada a hacerse cargo de esta transformación del ejército y de la instalación de fuertes, a partir de los cuales se prevé en el futuro ir avanzando en esta conquista. Y en torno a esos fuertes se van a instalar también las misiones jesuitas, que es la idea de lo que quiero discutir hoy día con ustedes, ¿no? Misiones jesuitas, por lo tanto, que van a estar directamente relacionadas con la presencia militar, con los fuertes españoles, y eso no es algo menor, en la medida en que, desde el punto de vista indígena, van a ser vistos también como agentes del imperio, como agentes de los mismos soldados, que son los que salen de los fuertes para destruir sus siembras, destruir sus habitaciones y capturarlos para esclavizarlos. 50, 60 años después, un nuevo gran alzamiento que va a marcar nuevamente el siglo XVII. Como ustedes ven, cada 50, 60 años hay otro gran alzamiento y no solamente son alzamientos que atañen a la región de frontera, sino que cruzan la línea roja, que es el río Maule, que está aquí, el río Maule, que marca, en definitiva, la diferencia entre una zona de frontera con una suerte de colchón que abarca entre el río Bío Bío, que es la frontera real, y el río Maule, que es una suerte de frontera fluvial también, que define la zona que está, se me fue el punto, ahí entro de nuevo, la zona que está controlada y la zona que está en degradé, un poco desde el norte hacia el sur, en progresivo control, y finalmente el cruce del río, que marca una zona incontrolada, o que está buscándose controlada en términos militares. No sé si se entiende la idea, sí, sí. Entonces, en ese contexto, la fragilidad misional va a ser evidente, los jesuitas van a desarrollar, su modelo siempre van a ser las reducciones guaraníticas, pero claramente, con este alzamiento y con esta resistencia, las misiones, las reducciones guaraníticas no van a ser más que un ideal, digamos, ¿no? Entonces, los jesuitas necesitan desplegar en ese contexto del sur de Chile una de sus características como orden, que va a ser justamente la capacidad de adaptatio, acomodatio, digamos, esa lógica de que con Mateo Ricci en China va a ser como el tope, digamos, con la querella de los ritos que finalmente Mateo Ricci, para poder llegar mejor a la corte imperial, dice, bueno, tenemos que aceptar los ritos de culto a los antepasados y eso genera una querella en Roma muy grande, ¿no? En el caso de Chile van a tener que también lidiar con esto, con la adaptación, buscando incorporar intermediarios indígenas, haciendo que el concepto de misión finalmente no sea más que un ideal, un lugar dentro de la jurisdicción de una parcialidad indígena donde les permiten predicar, donde les permiten catequizar y siempre en un sentido muy efímero, ¿no? Y finalmente tiene que adaptar a Chile lo que fueron las primeras expresiones de misión en Europa, que son las correrías, las misiones circulares, ¿no? Saliendo de un punto y volviendo y recorriendo lugares para ir predicando, catequizando, bautizando sobre todo, sin una misión permanente, sin una estabilidad en el lugar, lo cual evidentemente va a fragilizar aún más esa perspectiva misionera. lo otro es esto que vuelvo sobre el tema, la conexión explícita y directa entre la misión, la acción misionera y la frontera militarizada. Eso no es menor y sin duda la acción jesuita va a estar siempre delimitada por la perspectiva de que hayan soldados, de que los soldados lo amparen, que haya una escolta militar y una diferencia progresiva entre la posibilidad de hacer una acción misionera eficaz con los indios aliados que van a ir rodeando los fuertes y los indios de tierra adentro, los enemigos, los bárbaros. Hay una diferencia que se va a marcar ahí progresivamente, pero el problema es que los indios amigos en cualquier momento pueden ser enemigos. Las alianzas y eso es lo que vuelve loco a los españoles, las alianzas son siempre efímeras y siempre dependen de las tensiones y alianzas intertribales que se van produciendo en ese propio mundo indígena. Los aliados de hoy pueden ser finalmente el día de mañana amigos de sus propios enemigos porque han generado nuevas alianzas y se van, se van tierra adentro y por lo tanto la actividad misionera ha sido destruida lo que lleva a otro problema que vamos a ver después. Bueno, la perspectiva de la escolta militar de los fuertes es fundamental en la medida en que ya en una época muy temprana en 1612 que es la imagen que lleva el afiche de este evento son los mártires de Licura tres jesuitas que mueren a manos de un cacique mapuche porque los jesuitas han convencido a sus mujeres de escaparse de cristianizarse y el cacique en Ganamón se vuelve entonces parece no le gustó mucho la idea los persigue y mata a los jesuitas y recupera a sus mujeres entonces a partir de eso se genera toda la necesidad de que vaya gente militar acompañando a las misiones lo cual es contraproducente evidentemente con la acción misionera y el intento de presentarse como agentes independientes de aquellos que destruyen sus comunidades y los esclavizan aquí hay una descripción no vamos a entrar al detalle pero de un jesuita que tiene que salir escapando a caballo se le cae el cáliz se le cae todo porque lo están persiguiendo los indígenas y finalmente logra usar un río donde lo están esperando los soldados y dice por suerte he llegado a un territorio no lo dice con esas palabras pero un territorio finalmente de gente civilizada de gente cristiana y al apoyo de esos fuertes y no de estos bárbaros que me están persiguiendo justamente de la zona donde han muerto los los jesuitas en elicura eso es una zona siempre hay una cordillera acá que es muy compleja la cordillera de Nahuelbuta y aquí retomo un poco algún elemento que mencionó Antonio en su ponencia anterior en el sentido de la importancia del espacio de la geografía la utilización de la geografía también como espacio de resistencia no caer en un funcionalismo digamos geográfico pero sí tener en cuenta que estos actores utilizan lo que le brinda la geografía para generar esa resistencia y aquí están las residencias jesuitas que son vistas como residencias de Arauco y Buena Esperanza pero que al mismo tiempo son los dos principales fuertes militares y ahí se van definiendo cómo los jesuitas en realidad asisten a los fuertes asisten a los soldados que su majestad tiene para defensa de este reino contra los indios más belicosos etcétera que se han encontrado en las indias hay una toma de posición ambigua que es permanente que sabemos que existen otros lugares por parte de los agentes jesuitas pero que en el fondo aquí está siendo explícita el fuerte de Arauco es un fuerte también que el mismo misionero Diego de Rosales que en su momento se va a oponer a la esclavitud indígena aquí está manifestando claramente el concepto de enemigo enemigo rebelde y cómo él está apoyando a la fuerza del ejército de los soldados de los fuertes digamos en este caso de Arauco para penetrar en el territorio y poder combatir a los enemigos del monarca pero también a los enemigos de las almas al enemigo de las almas que en el fondo es el demora hay una lógica aquí mesiánica que es fundamental para entender esto bueno aquí hay una frustración digamos que se va a experimentar desde un comienzo frente a este auca es un concepto de quechua que van a utilizar los incas para definir a los indígenas que están fuera de sus fronteras y que son resistentes que son hostiles a la dominación inca están los indígenas del sur de Chile que van a poner esa resistencia cuando el imperio inca se expande hacia el sur unos 50 60 años desde que llegue Pizarro al Perú pero también los chiriguanáes o chiriguanos que están en la en la faja amazónica que desciende de la sierra hacia el Amazonas en la actual Bolivia los chiriguanos también son vistos como auca que significa sujetos que están al margen de la civilización que a los cuales con los cuales hay que desconfiar que dan la mano y después entierran un cuchillo que son sujetos que no se que dan la paz pero después hacen la guerra en el fondo y que no contemplan prácticas culturales que son consideradas civilizadas en el fondo es la idea del bárbaro digamos en quechua los que están fuera de la frontera del mundo civilizado que es el imperio inca son todos auca y ese es un concepto que los españoles van a incorporar para definir justamente este enemigo de tierra adentro este indígena que es imposible de redimir en términos religiosos pero que también va a ser apóstata porque en algún momento acepta y después rechaza el indio amigo acepta se bautiza y después no le cuesta nada para irse tierra adentro y volver a sus prácticas consideradas de influencia demoníaca aquí hay un todo un tema no quiero no hay tiempo tampoco para profundizar pero en el fondo está la naturaleza la representación de la naturaleza donde habitan esos indígenas como algo funcional a esa barbarie a una barbarie endémica en la medida en que viven en quebradas fragmentadas las comunidades no obedecen a ningún rey esta obsesión digamos por encontrar una autoridad como el inca que uno pueda descabezar y desarmar la estructura política completa acá es imposible de encontrar los españoles tampoco entienden las alianzas que se arman entre ellos que se desarman que se rearman en función también de la geografía el lado oeste oeste de esa cordillera central etcétera está también el punto y aquí empieza miren de 1615 ya en fecha muy temprana este jesuita habla de costumbres envejecidas que están arraigadas que nacen de su infidelidad y miseria que es muy difícil de arrancar de sus almas es decir junto con la esperanza inicial por tratar de redimir y de evangelizar hay una frustración inicial también que está en permanente tensión con ese entusiasmo porque definitivamente se encuentran que esos indígenas en algún momento aceptan el bautismo y en otro momento vuelven a sus costumbres que ya están arraigadas ¿no? otra carta de la década de 1630 habla también de sus grandes supersticiones el tema de la borrachera es un concepto también bajo el cual los españoles identifican ya en el mundo andino ¿no? el concepto de borrachera va a estar siempre asociada a la posibilidad de generar espacios de sociabilidad indígena en los Andes en el sur de Chile en la zona del Tucumán incluso en la zona de México también se va a encontrar este concepto son espacios de sociabilidad que los españoles no los entienden sino como dedicarse a emborracharse y a tener sexo desenfrenado y no entienden que detrás de eso hay un espacio donde se sociabiliza la política donde se generan alianzas y donde se programan eventuales alzamientos eventuales situaciones de resistencia como las que se van a producir en el sur de Chile la borrachera es en sí un acto político que va acompañado de ingestión de alcohol y después de eso de una serie de prácticas sexuales y festivas que los españoles lo ven por supuesto como algo que solamente algo desenfrenado e inmoral pero no ven que detrás de eso está lo otro y la borrachera es un concepto que va a iluminar todas estas prácticas y después el tema de la coligenia la multitud de mujeres es algo también que para el mundo jesuita tratan buscan no logran erradicar incluso se llegan a soluciones intermedias que es bueno aceptar que se case con una mujer y que las otras sean sus sirvientas los jesuitas ceden en ese plano pero finalmente al año siguiente en esta misión circular vuelven a hacer la misión circular y se encuentran con que en el fondo ya las sirvientas también han cambiado los roles y la mujer casada ahora está en segundo plano y hay otra que ocupa el primer plano entonces los jesuitas dicen estos son apóstatas esto realmente no tienen opción fin del siglo XVII se mantiene la idea la apostasía volverse al dominio de su vicio la naturaleza nuevamente la tierra tanque llena de quebrada de río imposible adoctrinarlo ni enseñarles el camino de la verdad como conviene bueno este es otro tema lo voy a tratar muy rápidamente pero en el fondo es la perplejidad del jesuita al ver que los indígenas aceptan ciertos objetos y ciertas prácticas pero que en algún momento piensan que son porque realmente se están convirtiendo y cuando en realidad no es así acá hay un caso de un indígena que el jesuita Luis de Valdivia está haciendo una ceremonia un indígena ve que tiene un silicio en su pierna y le dice yo quiero el silicio yo quiero y el jesuita está feliz y le coloca el silicio en la pierna más apretado más apretado y al año siguiente vuelve en su misión circular y el indígena está bailando con la pierna descubierta y el jesuita se da cuenta que en realidad lo que quería era una decoración para su cuerpo y no algo que tenga que ver con la expiación de los pecados ni la mortificación entendida en términos cristianos y ahí hay una realmente un desgano absoluto este jesuita dice yo que creí que había convertido a esta persona que había entendido y luego otros otros indígenas que atacaron a un jesuita le robaron todo lo que llevaba incluyendo los ornamentos litúrgicos una virgen oraciones le quisieron quitar un agnus de que llevaba en el cuello pero en realidad y unas cuentas del rosario pero en realidad lo que querían era objetos de decoración no era el objeto cargado de sacralidad en fin hay otros hay muchos otros casos en este caso un español que fue cautivo de los indígenas después fue rescatado y escribió una crónica a su cautiverio y dice que cuando él rezaba a los indígenas la familia del cacique que lo tenía cautivo le decía ¿y qué son esas oraciones? le explicó de qué consistía y el cacique dijo yo quiero aprenderlas y el otro fascinado porque quería aprender oraciones cristianas pero en realidad dice que tenemos gusto de saberlas porque dicen los huincas que son los españoles y las señoras que son palabras de Dios y por eso gustamos de saberlas y oírlas aunque no las entendamos es lo mismo entenderlas queriendo más utilizar algunas palabras y frases que conectaban con alguna divinidad entonces finalmente el jesuita lo que hace es optar por la solución más radical que es bautizarlos bautizarlos sin la eficacia del contenido que es lo que propugna el concilio de Trento el ex opero operante sino que más bien por la eficacia simbólica del ritual ya verá Dios y los salvo o no ahora los bautizo y Dios verá solamente hago el rito la eficacia simbólica el ex opero operato y no me preocupo por lo que define Trento como obligatorio para ser bautizado que es que el bautizado salvo que sea niño cierto bebé el bautizado entienda de que se trata el rito en este caso no tiene sentido porque no puedo explicarle no tengo tiempo estoy con una misión circular y por lo tanto la conquista finalmente es una conquista bautizmal como llama un doctor Rolf Foster bueno para ir cerrando tres hitos 1615 1630 1699 y en el fondo abarcando todo un siglo donde vemos que se va repitiendo la misma representación jesuita de estos aucaes de estos salvajes de estos bárbaros que por mucho que uno intente van repitiendo los mismos elementos sus borracheras la multitud de mujeres los ritos gentílicos incluso cuando están enfermos y se no nos llaman cuando muere alguno de sus familiares ni siquiera quieren que lo enterramos lo entierran escondido bueno evidentemente hay una resistencia religiosa ahí que me parece central fíjense este uniforme 1700 ¿no? de un jesuita que había estado misionando en el sur en Concepción y más al sur en Valdivia siendo estos indios de su naturaleza bárbaros adultos y criados en sus costumbres sumamente desahogada dados a la embriaguez y lascivia sin sujeción natural ni a sus caciques en su licencioso vivir porque hacen gala de sus torpezas digamos esta frase creo que refleja claramente la idea de que hemos perdido la batalla ¿no? yo creo que aquí sería interesante ver lo que opinaba otro jesuita en el quebec entre los hurones ¿no? Paul Lejeune que en 1636 escribía esto el problema es que están tan amarrados a sus viejas costumbres que conociendo la belleza de la verdad se contentan con aprobarla sin abrazarla su respuesta ordinaria es la costumbre de nuestro país es esta hemos combatido dice Lejeune esta excusa y la hemos eliminado de su boca pero no de su corazón me parece una frase que es claramente el colofón digamos de la derrota y en el fondo del triunfo de esa suerte de resistencia explícita o implícita consciente o inconsciente digamos de una experiencia cultural propiamente indígena gracias